Desde el tiempo t en días que transcurre en cualquier una cantidad c de gramos en una sustancia reactiva, se dice que está bajo, esta es la función, t de c es igual a logaritmo en base 4 de 2.800 sobre c, vamos a ver, ¿cuánto tiempo en días? O sea, me están preguntando cuál es el tiempo, transcurre para que 3.125 gramos, que es c, de hecho la sustancia se desempegue, entonces simplemente vamos a sustituir a c, por 3.125 resumimos esto, y eso nos va a dar el tiempo, entonces guardemos 3.125 en c, y hacemos logaritmo en base 4 de 2.800 sobre c. Perdón, es 3.125, lo que va a ser 3.125, y eso me va a dar 6, pues es la opción correcta, pues sería la opción B, es 3.125, ¿verdad? Perdón, es 3.125, lo que va a ser 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 3.125 Gracias.